Tenemos un calendario de unos ocho días, donde hay actividades, casi unas 200, más de 200 actividades que tienen que ver con turismo religioso, que tienen que ver con actividades vinculadas a la gastronomía, con turismo naturaleza y aventura, un abanico de posibilidades espectacular. Así que bueno, yo ahora los invito a conocer qué tiene preparada Salta para esta Semana Santa. Y vamos a comenzar por las regiones turísticas, estas regiones turísticas de nuestra provincia. Comenzamos por la ciudad de Salta y destinos cercanos. Nuestra ciudad con la cultura, naturaleza y servicios de excelencia. La capital de los salteños con oferta gastronómica espectacular, con este balcón natural y su teleférico, con todas las actividades que podemos realizar. Y por supuesto los destinos cercanos, San Lorenzo, La Caldera, Vaqueros, con su naturaleza y algo imperdible para realizar en esos lugares. Vamos a contarles un poco, para que tengan la generalidad, por supuesto todas estas actividades están en el código QR que ustedes han visto acá en la entrada del evento. Así que allí pueden descargar y tener conocimiento en detalle, quién organiza, los horarios. Así que bueno, vamos a comenzar entonces en Ciudad de Salta. El circuito de las siete iglesias sigue representando los siete momentos que ha vivido Jesús, previo por supuesto a su muerte y resurrección. Via crucis de los jóvenes y la familia, este via crucis que inicia en la cruz del Congreso Eucarístico y va ascendiendo por las estaciones del Cerro San Bernardo. Tenemos actividades en la catedral, principalmente visitas guiadas. Actividades en la Basílica de San Francisco que tienen que ver con el espectáculo de luz, paz y bien, espectáculo de luces y sonido. Y también hay una desgutación con vinos de altura, algo imperdible por supuesto en estos días. Actividades en la Iglesia de la Merced, también visitas guiadas. Y por supuesto todas las celebraciones litúrgicas vinculadas a la Semana Santa. Algo que está organizando también la Pastoral es el circuito histórico y religioso de la Ciudad de Salta con el recorrido de las iglesias más destacadas por su valor histórico y patrimonial, por supuesto. Vamos a pasar a la Caldera. Qué lindo destino están acá los referentes de la Caldera. Tenemos para contarles, por ejemplo, un via crucis que se lleva a cabo por las calles del pueblo recorriendo este poblado tan lindo con casonas antiguas y bueno, con la calidad de su gente, la calidez, la amabilidad. Y la Feria de Pascuas que convoca a emprendedores, ferias gastronómicas, sí, y la posibilidad de desgustar y de vivir un momento espectacular en la Caldera. San Lorenzo, la Feria Pascual y Gaucha en el pueblo de Atocha. Tenemos también el via crucis pedestre, la quebrada de San Lorenzo. Esta experiencia realmente buenísima de poder ascender en estos paisajes increíbles de Yungas. Caminata guiada por Reserva Yungas de San Lorenzo. La primera búsqueda del huevo de Pascuas, esta actividad para los niños, para la familia. Algo súper entretenido y divertido para compartir. Y la edición número 27 del Festival del Choclo. Acá Anita Cornejo me mira. La verdad que bueno, 27 ediciones ya de este festival, donde podemos, se va a llevar a cabo la organización por el Fortín de las Costas. Y bueno, con actividades como jineteada, pialada, gastronomía. Así que bueno, imperdibles actividades también en San Lorenzo. Vamos a pasar al Valle de Lerma, tierra de tradiciones, diques y carnavales. Saliendo 20 minutos de la capital salteña, nos adentramos en esta región turística, donde tenemos pueblos con identidad, pueblos con tradición. Una gastronomía representada principalmente por tamales, por empanadas. Y donde hay posibilidad de realizar agroturismo. Y todas experiencias vinculadas a la actividad del campo y de estancias para todas las edades. Lo que es Valle de Lerma, tenemos Campo Quijano, en el municipio de Campo Quijano. Vamos a encontrar un viacrucis con la Virgen Dolorosa y el Justo Juez. Tenemos una muestra de cuadros, de pinturas e iglesias, se va a realizar en la Casa de la Cultura. La feria de Campo Quijano, imperdible realmente, con todos los emprendedores. Gastronomía también en la silleta podrán encontrar estas actividades. El día de Pascua, el domingo 17, desayuno y merienda pascual. Quienes estén en Quijano van a poder encontrar huevos de Pascua rellenos con helado artesanal. Así que los esperamos para que puedan compartir. ¡Suscríbete al canal!